Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero tu gloria me ha traído Tu presencia me ha traído Me intenté de esconder Por miedo a no vivir Pero tu gloria me ha traído Tu presencia me ha traído Y la zarza se encendió y no se consumió Y la voz que salió de ella a mí me ha traído Y mi corazón ardió hasta que se enteró Que un día en tu gloria vale más que mil Y la zarza se encendió y no se consumió Y la voz que salió de ella a mí me ha traído Y mi corazón ardió hasta que se enteró Que un día en tu gloria, un día en tu gloria Vale más que mil Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero tu gloria me ha traído Tu presencia me ha traído Intenté de esconder Por miedo a no vivir Pero tu gloria me ha traído Tu presencia me ha traído Y la zarza se encendió y no se consumió Y la voz que salió de ella a mí me ha traído Y mi corazón ardió hasta que se enteró Que un día en tu gloria vale más que mil Y la zarza se encendió y no se consumió Y la voz que salió de ella a mí me ha traído Y mi corazón ardió hasta que se enteró Que un día en tu gloria, un día en tu gloria Vale más que mil Vale más que mil Tu presencia vale más Vale más A traído por tu presencia Y no me veo sin tu presencia A traído por tu presencia Y no me cansaré de tu presencia A traído por tu presencia Y no me cansaré de tu presencia Y no me cansaré de tu presencia Y la salsa se encendió y no se consumió Y la voz que salió de ella a mí me ha traído Y mi corazón ardió hasta que se enteró Que un día en tu gloria vale más que mí Y la salsa se encendió y no se consumió Y la voz que salió de ella a mí me ha traído Y mi corazón ardió hasta que se enteró Que un día en tu gloria, un día en tu gloria vale más que mí Que cualquier otro lugar es tú No me veo en otro lugar, Señor Si no es en tu presencia, Dios No me veo en otro lugar No me veo sin tu presencia, Dios No me veo sin tu presencia, Dios Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará Esta llama no se apague y no se apagará No me veo sin tu presencia, Dios Gracias.